Central Norte está de fiesta. La institución fundada un 9 de marzo de 1921, de la mano de Don Pedro Pastore, el primer presidente, celebra hoy sus 98 años de vida. Aquellos viejos ferroviarios que decidieron crear un club de fútbol dieron el inicio a uno de los clubes más populares de la provincia de Salta y reconocidos en el noroeste argentino. Entre victorias y fracasos, Central Norte hoy sigue vigente por su gente, por un pueblo sufrido que a pesar de los años sigue con la misma fidelidad de siempre. Los festejos por el nuevo aniversario arrancaron anoche tras la finalización del encuentro frente a Atlético Mitre con fuegos artificiales. Pambalut, el tesorero del club Cuervo, se refirió al cumpleaños y expresó su deseo. Faltando dos años para el centenario, estamos contentos porque el club crece día a día. Esperamos llegar a los 100 años con el equipo en otra categoría superior, ese es el deseo de todos como socios e hinchas, sostuvo el directivo en diálogo con el tribuno. El club creció un montón, este año en cuanto a infraestructura hicimos un vestuario nuevo para los jugadores del plantel del regional federal. Los socios de Iluminar Nuestra Casa levantarán la primera torre de iluminación en el Estadio Doctor. Luis Güemes, algo hermoso para celebrar en un día tan especial como los 98 años de vida. Obviamente habrá que seguir con obras pero lo primordial ahora es conseguir el ascenso, agregó el dirigente, con respecto a los socios. Balut luego destacó, en comparación con años anteriores tenemos una media muy buena de gente, obviamente necesitamos de más socios pero vamos por buen camino. Ellos, los socios, son lo más importante que tiene la institución y el hincha debe entender que la mejor manera de ayudar al club es haciéndose socio. Actualmente el club cuenta con más de mil asociados con la cuota al día, los festejos continuarán hoy con un banderazo por parte de los hinchas. En la sede del club mientras que por la noche un grupo de socios hará una cena privada en la caldera para celebrar.